Las hortalizas se caracterizan por tener gran valor alimenticio por sus contenidos en vitaminas, minerales y fibras, constituyendo una fuente nutritiva básica para una dieta diaria equilibrada. La producción total hortícola en Argentina oscila entre los 8 y 10 millones de toneladas, de las cuales 9 especies, papa, tomate, cebolla, batata, zapallo, zanahoria, lechuga, poroto y ajo, representan el 65% y participan con el 20% otras 8 especies, que son acelga, mandioca, zapallito, sandía, melón, choclo, berenjena y pimiento. Prácticamente la mitad de la producción hortícola se encuentra localizada en las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, beneficiada por el clima favorable y la concentración de la población. En función de las altas temperaturas, es recomendable cosechar al atardecer. Los productos cosechados nunca deben quedar expuestos al sol, ya que las elevadas temperaturas y la deshidratación son las causas principales de deterioro. La preservación de la inocuidad de los productos hortícolas permite el acceso a nuevos mercados que desean contar con productos argentinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!